Música Hoy me encuentro aquí a Cepisburgues en una pasada más y me encuentro con una gran trabajadora que estuvo en AAA de Malacaforribe En AAA y en el Consejo Mundial de Lucha Libre Muchas gracias, gracias por habernos invitado a toda la raza de aquí del municipio de Monterrey y sobre todo Epidemios y pues aquí estamos apoyando para recaudar juguetes para los niños de bajos recursos y bueno, qué mejor que haciendo esta noble causa y terminar el año de esta manera ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios, uy, te estoy hablando que fueron hace 23 años en la Escuela de Lucha Municipal de Guadalupe y pues bueno, yo empecé a los 17 años ahí en la lucha estoy por cumplir 24 años y empecé en la Escuela Municipal, como te digo y ya después me hice luchadora independiente empecé a luchar fui luchadora independiente después me agarró AAA y después me fui a el Consejo Mundial y ahorita estoy como luchadora independiente En los 23, ya casi 24, ¿qué has aprendido? Uy, ¿quién ha aprendido? Yo creo que pues ya he aprendido a respetar a los compañeros que suben arriba de un ring a cualquier deportista también porque como cualquier deporte tiene su significado y sus esfuerzos entonces lo que he aprendido también es a ser humilde con toda la gente porque, digo, ellos están pagando un boleto por ir a ver una función y ante todo hay que tener humildad y tomarse desde una fotografía hasta darles un autor a tener humildad porque yo creo que muchos compañeros han perdido a veces, en ocasiones, piso y yo creo que no se vale, ¿no? porque vivimos para la gente y vivimos de la gente ¿Qué es lo mejor que tu maestro? Mi maestro, Sector Amaya, el Bello Califa carnicero Milar y señor Bolívar Oye, ¿cuál es la mayor experiencia que te llevas al estar en el Consejo Mundial? Ay, pues, yo creo en dominar tanto público como en la Arena México que caben aproximadamente 13 mil personas el tratar de dominar y de dominar los nervios también y subirme a un ring y dar lo mejor de mí, ¿no? Yo creo que experiencias, pues, te puedo contar muchísimas y, pues, yo creo que la lucha libre, para mi gusto a mí, Diana la Cazadora, pues, me ha dado todo, ¿no? Desde el nombre, toda mi carrera, se la debo la lucha libre ¿Cómo fue el personal que dieron a la Cazadora? Yo estaba en la Escuela Municipal de Luchador y yo entrenaba lucha yo no quería ser luchadora yo nada más estaba entrenando y el Bello Califa me dijo ya sé cómo te voy a poner porque se me quedaba viendo cuando estaba entrenando y le dije, ¿cómo? porque te dice es que si, cuando tú empieces a debutar te vas a llamar a la Liana a pesar por la estatua entonces yo le decía perfecto, no, no voy a luchar y un día me metí un de emergente y, este, luché ese día y al día siguiente tenía que ir a tramitar mi licencia de lucha y, pues, para sorpresa de la secretaria pues, me dijo, no, hombre, batalla y estaba tan acelerada de que bien rápido me estaba haciendo la licencia y, este, le digo la Diana Cazadora y la muchacha, la secretaria se equivoca y me pone Diana la Cazadora y así se me quedó ¿Viva técnica? ¿Técnica? 100%, toda mi vida he sido técnica ¿Por qué del peganismo? Porque me gustan más las acrobacias las maromas, los dances y, pues, más a él y, luego ¿Qué es el cabrio de un río? Pues, yo creo que ay, pues, son satisfacciones muy grandes y, pues, bueno yo doy todo cuando cuando me va a ver la gente pero, sobre todo dele la sonrisa a los niños a los señores a las señoras comunitarias que les apasiona este deporte pues, imagínate qué mejor hay día, ¿verdad? Si tú le puedes dar algo de pues, de valor a las cosas pues, yo saludaría a toda la gente con que te pago con el departamento de la Cazadora ¿Para dónde están los vestidores? ¿Qué sientes? Pues, sí no dejan de sentir una armenalina a un nervio pero, sin embargo también es un compromiso, ¿verdad? para toda la gente bonita que nos vaya a acompañar acá a la arena y, pues, yo creo que el nervio nunca se nos va a quitar hasta el día que nos requiríamos ¿Cómo tienes que estar aquí en el futuro? ¿Qué necesito a trabajar? Bueno, pues, yo me intento hoy no voy a luchar de hecho, me descansé todavía no voy a descansar porque trabajé hasta el último pasado cerré el año con esa lucha porque traigo un problema del manito rotador me hagan que entrar y entonces me dijo que todo el mundo necesitaba reposar porque no he reposado nada en todo el año y lo tengo con cinco centros de la lesión entonces, para poder descansar y ahorita les voy a echar la mano con la fotografía con conducción y todo ese tipo de cosas porque si saben ya se dieron cuenta ahora que me gusta hablar mucho ¿Cómo tú dices la lesión además ¿de eso ha tenido más? Tengo lesiones columna lumbagia desagrado sanitario dañadas pero no lesiones en el manito rotador ya se dañan los dos pues las róculas también ¿cuál ha sido la cosa más difícil? La de México sin duda es la más exigente pero es muy bonita es muy apasionada porque sobre todo es muy bien llegada pero cuando va me acordé si si están luchando o eres luchadora media desafortunadamente la gente de la gente pues sigue muy estricta y pues no quiere a las personas a ver no tiene una manera lucha porque la lucha es luchadora ¿qué te va a hacer cada nivel? ¿qué te va a hacer a los demás más luchadores? ¿qué te va a hacer? pues a mí en lo personal a mí me gusta más la lucha en ti la verdad no hay como la lucha en ti y pues la verdad es que es como marco mucho la lucha en la lucha libre la lucha libre pues luchomana olímpica la lucha libre lo más me gusta ¿qué te va a hacer? 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 bueno yo creo que me voy a estar representando una superman de nuevo no tengo fecha todavía están abiertas las fechas para felicitar a la gente aquí de Monterrey y pues en todo el estado en todos los estados y en Estados Unidos también pero ahorita no te puedo especificar una fecha ¿cómo te va a hacer? hombre gracias a ti gracias por por estar aquí con nosotros también apoyar esta no me causa recuerda bien todos pasemos esta no me gusta ahora no greetings to the world vice of the one big gangzilla alongside Skrillex semfulo ui awo y y y y y y y y